Genera Innovación surgió hace poco más de siete años por las emociones, sentimientos e ideas de Jorge Arturo Sánchez, un empresario que nunca dejó de creer en la idea de ser agentes de cambio únicos, que puedan desarrollarse tanto emocional como económicamente. Genera nace de la idea de ser diferentes, de ser únicos y de ser los primeros en generar, el nombre lo dice, genera innovación, genera crear, diseñar, rediseñar ideas o sueños que están aquí en la mente, en nuestro cerebro y que muchas veces esos sueños nos hacen realidad por los miedos, los paradigmas. La mente siempre activa de Jorge Arturo fue lo que le permitió crearse el sueño de lograr los cambios tanto en él como en las demás personas. Genera Innovación nace del propósito de la creatividad y la autenticidad, además de las ganas de hacer las cosas de manera diferente. Comenzó con un dibujito en una libreta, pensando en cómo generar esas, o diseñar o rediseñar esas ideas por medio de la creatividad, de ser innovadores. Y entonces al leer y al consultar personas que habían hecho cosas de cero, a empresas impresionantes como Steve Jobs, como Paul Milá, Magnus Shevin, etc. Dijo, pues también nosotros podemos, yo también puedo, independientemente de nuestra situación de este país, desde la acción del Estado, podemos hacerlo con un sueño, comenzando con un sueño pero pones en acción. Escuchar a tu interior diciendo si se puede es el motivante necesario para lograr grandes cambios. Genera Innovación se encarga de guiar por el camino de los logros al cambiar la mentalidad de las personas en una actitud positiva. No es un taller, ni un curso, ni un seminario, simplemente es un cambio de mentalidad, de actitud y apropiarse de ese estilo de vida. Y así es como he contaminado esta idea, en el buen sentido de la palabra, a personas que creen en sí mismas, en personas que saben que lo podemos lograr independientemente de las creencias o de los fracasos que hayamos tenido o de los paradigmas que han estado en nuestra mente durante mucho tiempo. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.